¡Gracias! Antes que nada, pues me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes, presente en estas comunidades que son los rincones, agradecerles infinitamente el motivo de nuestra visita, pues es para traerles a sus pequeñines, ahora que se viene nuevamente la temporada de las posaditas, un pequeño detalle. El año pasado en las escuelas se entregaron bolos, en todas partes ya se había dejado de hacer, con nuestra administración que estamos entabezando. Pues obviamente vine a entregarles también, vengo a entregarles una cobijita a cada uno de ustedes, una cobija, pues ya ven que está el frillito, obviamente con una cobijita en los fríos de enero no se cubre, pero ayuda, es de ayuda. Este, es un detallito, ahora sí como se dice nuestro regalito de Navidad y Año Nuevo, como un presente que ustedes sepan que estamos al tanto y estamos al día de todos ustedes por muy lejano que sea la comunidad. Aquí los rincones, estas dos comunidades, chico y grande, en este rato, un año de futuros próximos y obviamente que queremos que el futuro para bien de nuestra gente de Plantenango continúe y que siga y que sigamos prosperando. Entonces, es de parte de un servidor, los mejores clientes. Navidad, feliz Navidad. ¡Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad! ¡Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad! ¡Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad! ¡Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad! ¡Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad! ¡Ven a cantar, ven 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 a cantar